DJ Pipita 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 Si ya se fue y no volverá, que se supone que acaño que aunque no la quiero olvidar Yo puedo con este dolor, si ya se fue y no volverá Que se supone que acaño que aunque no la quiero olvidar Yo puedo con este dolor, y brilla bebé, porque me limita el amor Vale, te pasa mucho tequila, que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta reza, es la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella, y cerrar este dolor Y por eso esta reza, es la perfecta ocasión Para no olvidarme de ella, y cerrar este dolor Y por eso esta reza, es la perfecta ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video